Nosotros somos una bomba, aquí en Valencia, esta noche de maleante y arte. Y la gente como de Apolo, y la cara se lo va a pasar, en los dos grupos de estrellas. ¡No es mi carácter! ¡No es mi carácter, no es mi carácter, no es mi carácter! ¡No es mi carácter, no es mi carácter! ¡No es mi carácter! ¡No es mi carácter, no es mi carácter, no es mi carácter! ¡Ay, bien!